Aleluya, Dios les bendiga, Dios les bendiga más, saludos, buenos días, buenos días a todos los que van a estar viendo esta transmisión, este video, este live por aquí a través de Facebook. Es un gozo, un privilegio poder estar compartiendo con ustedes que esta mañana unas breves palabras y algunas cosas que pues tengo en el corazón, una carga que tengo que quiero compartir con ustedes porque en los próximos días, próximas semanas vamos a estar dialogando sobre esta carga en particular para poder ayudar a hermanos, pastores que están colaborando y trabajando fuertemente en otras partes del mundo, en otros países. Y bueno, el Señor ha puesto una carga en mí hace mucho tiempo de siempre estar al pendiente de pastores, específicamente en el área de Cuba. Y bueno, es una carga que yo quiero compartir con ustedes más adelante, luego de que comparta una pequeña reflexión con ustedes en esta preciosa mañana. Para los que no me conocen, soy el pastor José Arroyo, pastor de la Iglesia Nueva Esperanza, que está localizada en la 860 First Lake Ida Street en Winter Haven, Florida. Esta es una iglesia, una iglesia pequeña. De hecho, estoy aquí en la iglesia precisamente. Esta mañana vine a orar y vine a hacer algunas cosas, a limpiar y a asegurarme de que todo está listo, preparado para el próximo domingo. Las cositas que hacen falta, pues poder tener todo listo y preparado, ¿no? Y siempre me gusta venir con tiempo y ver qué necesidades hay para no estar a última hora corriendo, buscando las cosas que son necesarias. Así que aquí de fondo, bueno, esta es la iglesia. Es una iglesia pequeña, pero es una iglesia que lleva alrededor de nueve años aquí en el área de Winter Haven. Inicialmente comenzó en Lake Alfred y eventualmente se mudó entonces aquí a Winter Haven, donde estamos localizados. Así que todos los domingos a las 11 de la mañana te invitamos para que nos acompañes a nuestro servicio de adoración, servicio que hacemos para honrar a nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que quería compartir con ustedes una corta reflexión antes de hablarle de la carga que siento en el corazón por estos hermanos y amigos pastores que están en el área de Cuba. Pero miraba en el libro de Proverbios, capítulo 3, unos versículos que mucha gente conoce, inclusive mucha gente se los sabe de memoria. Y es Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 8. Mira lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Biblia nos dice, fíjate, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él, escúchame bien, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Fíjate que comencé por ese versículo 5 donde dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y cuando miramos esa palabra, fíjate, bueno, fiarse del Señor de todo corazón es el concepto opuesto a dudar de Dios y de su palabra. Quiere decir que tal confianza nuestra de los creyentes es fundamental para la relación con Dios y se basa en la premisa de que Él cuidará fielmente de cada uno de nosotros y que Él es digno de esa confianza que nosotros estamos depositando en Él, nos estamos fiando en Él, estamos confiando en Él. No estamos pensando en que nuestro plan, nuestra idea es mejor que la de Dios. No estamos tratando de ver de qué manera nosotros podemos articular, podemos hacer, podemos realizar algún plan, algún, no sé, de algo que nosotros querramos hacer porque queremos fiarnos nosotros en nuestra propia prudencia. El Señor nos está diciendo que nos fiemos de Él, confiemos en Él plenamente porque Él es digno de esa confianza. Confianza, gloria sea el Señor. Los hijos de Dios pueden estar seguros. Usted y yo podemos estar seguros de que nuestro Padre Celestial nos ama y nos va a cuidar fielmente a nosotros. O sea, Dios sabe lo que es mejor para usted, lo que es mejor para mí. Dios conoce. Dios sabe precisamente dónde están las trampas y dónde están las cosas que nos pueden dañar y nos pueden destruir. Porque el enemigo nos está buscando, aleluya, y nos está buscando para qué? Para matarnos, para destruirnos, para destruir nuestras familias, para destruir la iglesia, para destruir todo lo que tenga que ver con el Señor. Y usted y yo somos propiedad del Señor. Nos hemos entregado a Él. Gloria sea el Señor. Por lo tanto, el enemigo nos quiere destruir. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Yo me recuerdo cuando yo me criaba en Puerto Rico, me criaba con mis abuelos y yo recuerdo que mi abuela era una persona que tenía una habilidad, tenía un don de poder conocer las personas. Y sabía cuando había algo que me podía hacer daño. Ella lo presentía, el Señor se lo ponía en su corazón, el Espíritu Santo, aleluya, le ponía estos pensamientos en su corazón y ella me advertía sobre eso. Y yo muchas veces tenía que hacer caso a lo que mi abuela Paula me decía. ¿Por qué? Porque ella tenía experiencia y yo me fiaba en ella. Ella era la que me cuidaba, ella quería lo mejor para mí. Por lo tanto, cuando Paula me hablaba de algo, yo prestaba atención. Y así como yo hacía con Paula, así es como nosotros debemos hacer con el Señor. Cuando el Señor nos está hablando, cuando el Señor está tocando nuestro corazón, cuando el Señor nos está tratando de dirigir por algún lugar y quizás nosotros no nos sentimos del todo cómodos caminando por ese lugar. Nosotros tenemos que entender que nosotros nos fiamos, aleluya, de nuestro Señor, porque nuestro Señor conoce lo que es mejor para nosotros. Así que fíate del Señor, no te fíes de tu propia prudencia. A veces nosotros pensamos que no lo sabemos todo, hermano, y por eso es que terminamos en tantos problemas. Por eso terminamos en tantas situaciones. Gloria sea el Señor que después se nos hace un poco difícil salir y arreglar y poder enmendar algunos de los errores que hemos cometido, porque todos hemos, en algún momento dado de nuestra vida, hemos cometido errores o inclusive los estamos aún cometiendo hoy. Por lo tanto, tenemos que fiarnos de Jehová y no de nuestra propia prudencia. Fíjese que cuando la Biblia habla de tu propia prudencia, nosotros tenemos que entender que el entendimiento humano, el entendimiento suyo, el entendimiento mío es un entendimiento que es limitado, es falible y está sujeto a error. Aleluya, la Biblia no los confirma en varios lugares, está sujeto a que usted se equivoque. Gloria sea el Señor. Por lo tanto, debe ser iluminado por la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Nosotros que somos creyentes del Señor, tenemos que ser iluminados por la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, aleluya, te inquieta, tú tienes que prestar atención a lo que el Espíritu Santo te está diciendo, porque el Espíritu Santo sabe lo que a ti te conviene. Gloria sea el Señor. Entonces tenemos que no fiarnos en nuestra propia prudencia, fiarnos más bien en Jehová, porque Jehová conoce y Jehová quiere lo mejor para nosotros. Aleluya. Entonces no confiemos en nuestro propio juicio. Los creyentes como usted y como yo debemos, aleluya, pedir la sabiduría y la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones y metas en la vida. Nosotros debemos consultar con Dios todas las cosas. Nosotros debemos siempre preguntarle al Señor. Señor, ¿qué es lo que me conviene? Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer en esta situación? Señor, ¿cómo yo voy a resolver este problema? Padre, abre puertas, Señor. Dame favor, dame gracias. Instruyeme en esta situación por la que yo estoy pasando. Eso es lo que nosotros debemos como creyentes del Señor hacer. No más bien nosotros pues buscar nosotros alternativas por nuestra forma y después esperar que el Señor bendiga. Aleluya. Esas alternativas que usted y yo escogimos por conveniencia propia. No, lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor dirección para que el Señor nos guíe y para que el Señor sea el que abra puertas, puertas que quiera abrirnos y el que cierre puertas, puertas que quizás nos puedan hacer daño, nos puedan dañar, nos puedan herir. Porque él conoce, hermano, él sabe, Dios sabe, Dios te creó con propósito y Dios conoce, alabado sea el Señor, ese propósito para el cual él te creó y Dios quiere obrar de manera especial en tu vida para que tú puedas cumplir ese propósito por el cual él te envió a la tierra. Fíjese que el versículo 6 que dice Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. O sea. Cuando leemos ese versículo, nos damos cuenta de que de que nuestras veredas necesitan ser enderezadas. O sea, tenemos caminos torcidos, hermano. Todos nosotros tenemos caminos torcidos. A veces nosotros miramos las redes y es una crítica constante, una guerra de usted tiene que ser así, usted tiene que ser así. Siempre estamos señalando y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos caminos torcidos que el Señor tiene que enderezar. Usted y yo. Aleluya. Tenemos caminos torcidos que Dios tiene que enderezar para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque si usted es de los que se pasa señalando y criticando y juzgando a la gente. Bueno, entonces usted tiene una vereda que necesita estar enderezada porque Dios no quiere que usted esté haciendo eso, hermano. Dios quiere que usted aproveche el tiempo hablándole a la gente. Aleluya de su palabra, hablándole a la gente de su poder, hablándole a la gente de su amor, hablándole a la gente de su misericordia y no perdiendo el tiempo criticando y mirando lo que otros hacen en vez de usted ponerse a hacer lo que debe hacer, que es lo que Dios le está mandando hacer y se reconocerlo en todos tus caminos, en todos tus planes, en todas tus decisiones, en todas tus actividades. Los creyentes debemos reconocer a Dios como Señor y su voluntad, como el supremo deseo de nosotros, hermano. La voluntad de Dios es el supremo deseo. Aleluya que él tiene para con nosotros y nosotros debemos. Aleluya reconocerlo a él en todos nuestros caminos. A veces pensamos, ay, pero es que esto. Aleluya no es algo que al Señor le interese. Al Señor le interesa cada una de las cosas que usted hace. A Dios le interesa. Aleluya con quien usted sale. A Dios le interesa en que usted utiliza su dinero. A Dios le interesa. Aleluya en que usted. Aleluya utiliza su tiempo. A Dios le interesa. Todas las cosas que usted lee, las cosas que ve. Entonces mantenga. Aleluya siempre su mente. Aleluya su corazón conectado con las cosas del Señor y reconozcalo a él. En todos los caminos. Cada día nosotros debemos vivir en una estrecha y confiada relación con Dios. Siempre acudiendo a él por dirección. Hermano, cuando usted se levante por la mañana y vaya camino al trabajo. Hable con el Señor. Señor, voy camino al trabajo. Señor, pon tu mano. Señor, ayúdame. Señor, dame favor. Señor, dame gracias. Señor, dame sabiduría. Para que yo pueda cumplir con la función que tengo que cumplir en el trabajo para donde yo voy. Consulte con Dios. Acuda a él siempre. Aleluya por dirección. Hágalo en oración. Hágalo en ruego. Hágalo con acción de gracias. Gracias. No seamos de los que nos sentamos a orar. Padre, yo necesito tal cosa. Padre, yo necesito esto otro. Padre, yo necesito esto. No démosle gracias al Señor. Gracias, Padre, porque tú me levantaste en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú. Aleluya. Has sido misericordioso conmigo. Gracias, Señor, porque tú has cuidado de mi familia. Gracias, Padre, porque tú tienes. Aleluya. Una. Me diste una oportunidad de trabajo. Gracias, Señor, porque tú me diste sabiduría. Me diste entendimiento para yo poder cumplir con las responsabilidades que tengo que cumplir en la tierra. Démosle gracias al Señor y reconozcámoslos en todos nuestros caminos. Aleluya. Y él, él, no usted, no el pastor, no el diácono, no el vecino. Dios enderezará su veredad. No seas sabio en tu propia opinión, hermano. A veces nosotros tenemos muchas opiniones. Seamos honestos. Tenemos muchas opiniones. No nos gusta esto, no nos gusta aquello. Quisiéramos hacer esto, quisiéramos hacer lo otro. Son opiniones personales que nosotros tenemos y no debemos fiarnos, aleluya, ni ser sabios en esa propia opinión. Debemos temer a Jehová y debemos apartarnos del mal. Hay veces que nosotros, nosotros, exclusivamente nosotros los creyentes, no? A veces decimos, bueno, es que eso no es malo. Eso yo creo que Dios no tiene problemas con esto o con él. Y estamos usando que nuestra propia opinión, estamos, aleluya, tratando de ser sabios en nuestra propia opinión y no estamos buscando la dirección de Dios por medio de su palabra. Tenemos que buscar la palabra para ver si lo que la palabra nos enseña realmente es lo que nosotros pensamos que es. Por eso es que hay que escudriñar la Biblia. La gente a veces lee y dicen, bueno, esto significa tal cosa y por eso hay tanta persona diciendo disparate, aleluya, y hablando cosas sin sentido porque no están escudriñando la palabra del Señor. Ellos piensan en su propia opinión que lo que el texto dice es lo que ellos creen. Y entonces vienen, aleluya, a qué? A exponerlo y a tratar de manipular la palabra de Dios para venir a obligar a otros a hacer cosas que la Biblia no dice que usted tiene que hacer. Dice, teme a Dios, va y apártate del mal. Teme a Dios, va. No temas al pastor, no temas al diácono, no temas a los políticos, no te dejes llevar por la política, por amor a Dios. Confía en Dios, teme a Dios, sirve a Dios, olvídate de la política. Los políticos no te dan nada, hermano. Yo veo cristianos, pastores, iglesias envueltas en cosas de política constantemente. Se matan, aleluya, por quién es republicano y quién es demócrata y quién es esto. Y estos son hijos del diablo y aquellos son tal cosa. Hermano, apártese de todas esas cosas mundanas, aleluya. Usted participe en el proceso electoral cuando vengan las elecciones. Mire, usted órele al Señor, pídale sabiduría y vaya, ejerza su derecho al voto, aleluya. Pero no esté peleando con hermanos, con pastores, con líderes, aleluya, sobre cosas que no tienen nada que ver con usted, porque usted y yo le servimos a un Dios vivo, un Dios de poder. Él es nuestro rey de reyes, nuestro señor de señores. Yo no tengo, aleluya, un presidente, tengo un presidente en lo físico. Bendito sea el Señor, pero yo tengo un rey de reyes, tengo un padre que está en el cielo y a él es que yo me le debo, a él es que yo le temo. En él está mi confianza. Gloria sea el Señor. No en los políticos de la tierra, no en los hombres de la tierra. Entonces, temas, Jehová, y apártese del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y será refrigerio para nuestros huesos. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están en esta mañana buscando medicina, buscando refrigerio para ustedes mismos, para su cuerpo, para sus huesos. A veces uno está cansado, está dolorido, está, aleluya, triste, está confundido, está buscando, aleluya, la solución a problemas, la solución a diferentes situaciones. Mire, hermano, la solución está en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. No hay otra solución que no sea Cristo Jesús. Para usted y para mí. Medicina para tu cuerpo. Refrigerio para tus huesos. Eso es lo que necesitas tú, eso es lo que necesito yo. Medicina para mi cuerpo. Y refrigerio para mis huesos. Yo espero que esta palabra, esta corta reflexión haya sido de bendición para ti. Y que tú, si sientes en tu corazón compartirla, pues hagas conforme a lo que sientes en tu corazón. Pídele al Señor dirección en cuanto a, ¿qué hago con esta reflexión? Busca la palabra. Lee Proverbios capítulo 3. Estúdialo, analízalo, escudriñalo. Pídele al Señor que te hable por medio de su palabra. Aleluya. Medita en ella. Dale gracias al Señor. Gracias por un nuevo día. Gracias por la oportunidad de poder estar vivo. De poder ir al trabajo. De poder compartir con la familia. De poder compartir, aleluya, con los compañeros de trabajo. De poder salir a comer. De poder salir a las tiendas. De poder hacer, aleluya, lo que el ser humano hace. Gracias a la misericordia de nuestro Señor. Alegrasias a Dios. Dile gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias Señor porque tú eres un Dios, aleluya, amoroso y misericordioso. Gracias Señor porque tu mano no se ha cortado. Tú sigues obrando en medio de tu pueblo. Tú sigues, aleluya, trabajando. Tú sigues sanando. Tú sigues restaurando. Tú sigues afirmando. Tú sigues dirigiendo. Tú sigues guiando Señor. Aleluya. Dele gracias al Señor. Y pídale al Señor por dirección. Pídale al Señor que te dirija. Pídale al Señor que te guíe en todo momento. Fíate completamente de Jehová. No te fíes de ti mismo. No te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya. Te dije al principio del video que tenía una carga en mi corazón. Y esta carga en mi corazón tiene que ver con pastores en el área de Camagüey, Cuba. Donde hace unos años logré visitar. Tuve la oportunidad, el privilegio que Dios me concedió. De estar con pastores como el Pastor Armando. El Pastor Alejandro Frías Arroyo. Pastor Segura. Pastor Miguel Pérez. Pastor Daniel Torres. Su familia, Kathy, los niños. Un privilegio, un gozo. Que Dios me concedió hace unos años de estar con ellos. Inclusive nos concedió el privilegio, la oportunidad, la bendición de poder recaudar unos fondos para ayudar al Pastor Miguel en aquel entonces a construir una pequeña casita. Unos pequeños apartamentos para él y su familia que estaban en la iglesia en Camagüey. Logramos, a pesar de ser una iglesia pequeña, logramos recaudar una buena cantidad de dinero y logramos ayudarle a poder levantar las paredes de aquella pequeña casita que yo tuve la oportunidad de visitar cuando estuve en Camagüey. Este pastor, en el caso del pastor Miguel, el pastor Miguel fue trasladado a otra iglesia. En la otra iglesia donde está es un poco más campo que en el área de Camagüey. Y hace unos meses yo sentía en el corazón ayudarle con una motocicleta, pero esta motocicleta usa baterías. Las baterías para esa motocicleta en Cuba cuestan alrededor de 650 dólares. Prácticamente lo que costó la motocicleta completa hace unos meses atrás es lo que cuesta la batería, las baterías de esta motocicleta. Si quieres cambiar esta motocicleta de ser una motocicleta de batería a una motocicleta de motor de gasolina, pues el costo estaría en alrededor de mil dólares dependiendo de dónde se pueda conseguir el motor. También está el pastor Armando Guzmán y el pastor Armando Guzmán ha hecho siempre, ha trabajado siempre desde que lo conozco. Hace años ha trabajado guiando lo que se conoce el bicitaxi, pedaleando una bicicleta, un triciclo, una bicicleta con tres ruedas, donde pues lleva personas a la parte de atrás de la bicicleta y ese es el taxi, el medio de transportación en Cuba, en muchas regiones, en muchos pueblos. Y así mucha gente pues logra hacer el dinero para poder sustentar su familia, sostener su familia económicamente. El pastor Armando Guzmán, pues ya uno va entrando en edad y claro, se le hace más difícil a uno poder estar haciendo trabajo forzado porque créame, estar en esa bicicleta pedaleando con una o dos personas atrás es un poco forzado, forzoso con el calor y todo lo demás. Y el pastor Armando Guzmán también se beneficiaría grandemente de una de un motor no para para su bicicleta, para su bicitaxi, para que pueda entonces una llegar más rápido a los lugares y dos no tener la necesidad de estar pedaleando. Es una bendición que se puede ayudar a estos pastores y para que ellos puedan continuar trabajando. En el caso del pastor Miguel, el pastor Miguel utiliza la motocicleta. La motocicleta tiene una parte de atrás donde pueden sentar una o dos personas y él utiliza eso como medio de transportación para buscar hermanos y llevarlos a la iglesia. Hermanas que no tienen transportación, hermanas que no pueden caminar larga distancia, pues él utiliza ese vehículo para llevarlas a la iglesia. En este momento, pues no puede llevar a nadie, buscar a nadie y llevarlo a la iglesia porque él, la motocicleta no está funcionando debido a que no tiene las baterías. Y entonces Dios ha puesto en mi corazón una vez más recaudar los fondos necesarios para que tanto el pastor Miguel como el pastor Armando, ambos puedan tener sus dos vehículos, uno el bicitaxi y el otro la motocicleta, con motores de gasolina para que ellos puedan uno llevar a los hermanos y buscarlos para llevarlos a la iglesia y el otro para que pueda trabajar y pueda sustentarse y pueda seguir llevando la palabra del Señor y pueda tener esa paz y pues pueda estar más tranquilo y se le haga más fácil generar dinero. Entonces estamos hablando de algunos mil y pico de dólares, quizás mil quinientos dólares que debemos recaudar en los próximos semanas. Y estoy pues pidiéndole la ayuda, dejándole saber lo que mi carga, lo que mi carga consiste en este día para comenzar en estos próximos días una campaña de recolección de fondos para poder ayudar a estos dos pastores amigos en el área de Camagüey, Cuba. Son una bendición, trabajan arduamente, se sacrifican, han dado el todo por el evangelio en las regiones donde ellos están. Yo puedo testificar de eso. Los visité, estuve con ellos, vi el trabajo, veo la pasión, veo el sacrificio que hacen cada uno de ellos y por eso el Señor ha puesto en mi corazón ayudarles para que ellos puedan seguir adelante, puedan cumplir con el propósito que Dios tiene para con ellos en el área de Camagüey. Así que yo te pido, amigo, hermano, que me estás viendo, que vas a ver este corto video, que ores al Señor y que le pidas al Señor que ponga en tu corazón si es de bien haber que tú puedas ayudarnos económicamente para ayudar a estos pastores en Camagüey, Cuba. Yo más adelante voy a presentarte unos videos del Pastor Miguel, unas hermanas, hermanas de la iglesia que utilizan la motocicleta para llegar hasta la iglesia, su testimonio y espero entonces poner un enlace donde la gente pueda aportar para este fondo que queremos levantar para tanto el motor para la motocicleta del Pastor Miguel Pérez como para el motor para el bici taxi de nuestro amigo y Pastor Armando Guzmán. Así que los dejo con esto, hermanos. No quiero despedirme antes sin orar por cada uno de ustedes. Pedirle al Señor que los bendiga, pedirle al Señor que los guarde, que los cuide y que los fortalezca en este día, hoy miércoles. Y que a medida que pase la semana, el favor y la gracia de Dios estén con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este día. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, por este día que tú nos has regalado para nosotros poder continuar, aleluya, marchando hacia adelante conforme a tu voluntad y haciendo tu propósito en la tierra. Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que van a ver esta transmisión, este corto video en este día, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú les des favor, que tú les des gracia. Padre, sé con ellos en todo momento. Guárdalos de todo mal, Padre amado. Protégelos, Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús. Padre, si hay alguno de ellos que está enfermo, sanalos, Padre, por el poder de tu palabra y en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Inquieta, Señor, aquellos que no están yendo a la iglesia, Dios mío, para que ellos vayan, aleluya, y busquen un lugar donde congregarse y puedan, Padre amado, sentir el gozo, sentir la alegría de aquellos que se congregan en el templo, aleluya, y levantan manos en señal de victoria para adorarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Dios mío, yo te pido, Padre amado, por aquellos que aún no se han convertido. Señor, yo te pido, Señor, que tú les inquietes. Padre, aleluya, háblales, manifiéstate, aleluya, en sus vidas con poder, Padre amado, para que ellos entiendan la necesidad que tienen en su vida, en su alma de un salvador, aleluya, como lo es nuestro salvador, Jesucristo, Padre amado, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, bendice a nuestros amigos, bendice a la iglesia Nueva Esperanza, bendice a cada miembro de esta iglesia, guárdalos, Dios mío, protégelos, Señor amado, y permite, Señor, que esta iglesia pueda cumplir con el propósito divino que tú has establecido para ella en este lugar aquí en Winter Haven. Una vez más, les habla el Pastor José Arroyo de la iglesia Nueva Esperanza, localizada en la 860 First Lake Irest Street en Winter Haven, Florida. Recuerda, si no tienes un lugar donde congregarte, te invito a que todos los domingos a las 11 de la mañana te unas a nosotros aquí en la iglesia Nueva Esperanza. Que la paz del Señor sea contigo, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión que podamos poner aquí en las redes. Bendiciones, que Dios te guarde.